Estimados amigos, buenas noches. Directores de policía de varios municipios del Estado de México habrían sostenido reuniones con integrantes del crimen organizado. Esto lo reveló el columnista Héctor de Maulión. En su espacio en el diario El Universal, el periodista aseguró que un reporte de inteligencia del gobierno de dicha entidad detalla los encuentros en restaurantes de presuntos integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación con directores de al menos cinco zonas del Estado. El reporte detalla que fueron varias reuniones entre emisarios de la Organización Transnacional y jefes regionales de Amecameca, Tutitlán, Cuautitlán-Izcali, Ecatepec y Zumpango. Al parecer hubo varios llamados dependiendo de la zona y fue un comisario el que organizó todas las reuniones y avisó al resto de sus colegas. El motivo de estos encuentros secretos, una especie de tregua al viejo estilo mafioso, En Tecama, cuatro directores de seguridad renunciaron a sus cargos alegando razones familiares. Incluso la alcaldesa de la localidad comenzó a recibir amenazas de muerte. En tanto se desconoce si el jefe de la policía de Valle de Chalco acudió al llamado del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero su alcalde Francisco Tenorio falleció al ser atacado a balazos por un conocido tirador de drogas que opera en la región, afirmó el fiscal estatal Alejandro Gómez. En su columna, el periodista Héctor de Maulón refiere que los comisarios de seguridad y tránsito del Estado de México fueron convocados en enero pasado. Estas reuniones fueron presuntamente organizadas, como ya les mencionaba, por uno de los comisarios de seguridad que se encargó de transmitir la invitación a sus colegas. Los criminales pidieron a los funcionarios que no interfirieran en sus actividades y se concentraran en la delincuencia común. A cambio, ni ellos ni sus hombres serían tocados. El reporte sostiene que solo uno de los comisarios reportó el hecho a su presidente municipal. De acuerdo con la versión que le ofreció, no hubo ofrecimiento de dinero, solo la propuesta de que cada quien se fuera por su lado. No nos toquen y no los tocamos. El reporte tampoco especifica qué directores asistieron a estas juntas. Por esos días fue cesado el comisario de Tecámac, quien no contó con los exámenes de control de confianza y solo permaneció 23 días en el cargo. En febrero apareció una manta firmada por un tal comandante Catrina, quien exigía la liberación antes de 24 horas de un grupo de criminales internados en el penal de Chiconautla. A mediados de marzo, Salvador Alejandro Sánchez, ex policía conocido como el comandante Catrina, principal operador del crimen organizado en aquel municipio, fue masacrado al lado de su esposa, también ex policía. En agosto aparecieron nuevas amenazas de muerte contra Mariela Gutiérrez, firmadas por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Un mes más tarde, el fiscal regional de Tecámac y dos de sus escoltas fueron baleados en un restaurante de mariscos. A mediados de octubre, otro oficial fue asesinado en calles del municipio, frente a sus hijas. Valle de Chalco forma parte de una de las regiones, Amecameca, cuyos comisarios, según el documento de inteligencia, fueron convocados a reunirse con los supuestos operadores del cártel de Jalisco Nueva Generación. Aunque no se sabe si el director de ese municipio atendió el llamado el 28 de octubre pasado, el alcalde Francisco Fernando Tenorio fue herido en la cabeza por un joven que previamente había cruzado palabras con él durante una gira. De acuerdo con el fiscal del estado, Alejandro Gómez, el homicida se haya vinculado con un conocido tirador de drogas que opera en Valle de Chalco. ¿Pero cuántos comisarios se dieron en enero a las exigencias del crimen organizado? De acuerdo con los trabajos de inteligencia, el hecho de que la mayor parte de ellos no haya informado a sus superiores, envía señales tremendas, habla de regiones enteras tomadas por grupos criminales dedicados al secuestro, la extorsión, el narcomenudeo y el robo de vehículos de carga, regiones enteras en las que la policía local está mirando hacia otro lado, zonas en las que los ciudadanos se han quedado absolutamente solos. Pero hay otra mala noticia, la estrategia descrita en el reporte no es exclusiva. Del Estado de México, directores de seguridad de varias alcaldías de la Ciudad de México ya han sido abordados por representantes de grupos criminales. Muchos alcaldes lo saben y han preferido guardar silencio. ¡Gracias!